¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Yo feliz de conectarme nuevamente más con ustedes. Vamos a ver a Sara Castaño. Esa es actriz, modelo, cantante. Sara, cuéntanos un poquito, ¿qué es esa versatilidad? ¿Por qué haces tantas cosas? Bueno, pues te cuento que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con cámaras. Entonces siento que todo lo relaciono y realmente soy feliz haciendo lo que hago. Entonces me encanta, me fascina. Uno siempre empieza por algo. Cuéntanos cómo empezaste, por qué empezaste, cómo fue ese proceso. Bueno, pues realmente yo comencé más que todo cantando. Cantando música urbana, me encanta también cantar. Entonces por ahí me fui yendo, después comenzó el modelaje, después la actuación y pues actualmente estoy estudiando en la EFA y ahí realmente estoy estudiando todo. Tanto la actuación, como el modelaje, como el canto, como el baile. Entonces realmente encierra todo lo que a mí me gusta hacer. La verdad es espectacular una persona que sea tan versátil porque a veces se nos dificulta cuando nos dicen, hey, vas a cantar en una producción, por ejemplo, de actuación, vas a cantar y tú, eh, no sé cantar, pero no me parece espectacular que seas tan versátil. Cuéntanos un poquito por qué te inclinas más. Uno siempre se inclina por algo. Bueno, pues realmente, como te cuento, el canto me lleva un poco más, pero el modelaje también me gusta mucho. Entonces como que esas dos se van ahí luchando. ¿Cómo haces tú para dedicarle tiempo a cada una de ellas? ¿Por qué haces a uno se le dificulta mucho con tantas cosas que uno hace? Bueno, realmente es un poquito complicado, pero parezco un pulpo. Y realmente, como te cuento, cada día estudio algo diferente. Entonces como me voy repartiendo y ya depende de las producciones, pasarelas o producciones que necesite y tenga, en distribuirme para poder lograr hacerlo todo. Claro, es demasiado importante distribuir el tiempo. Cuéntanos un poquito sobre tu estilo de vida. Tú que haces tantas cosas, que estudias, me imagino que esas cosas en la casa. ¿Cómo haces? Bueno, pues realmente me toca levantarme temprano, la verdad, porque además de todo también voy al gimnasio. Entonces me toca repartirme. Lo bueno es que, por ejemplo, yo ando como tal en moto. Entonces llego un poco más rápido, no es tanto como el trancón de la ciudad y todo. Y ya como te cuento, lo del tiempo. Es súper importante. Súper importante distribuir el tiempo. Bueno, me llamó mucho la atención eso de que vas al gimnasio. ¿Te gusta el estilo de vida saludable? ¿Te gusta hacer ejercicio? ¿Te gusta el gimnasio? Sí, realmente desde muy pequeña me encanta el ejercicio. Me encanta todo lo que tenga que ver con ejercicio, tener una vida saludable. Y además me gusta la verdad del cuerpo que tengo. Entonces como me gusta lo quiero mantener. Y de una forma muy fácil es el gimnasio. Y la salud y lo bueno que te da, por ejemplo, para cantar en un escenario, para hacer una producción que te ponen a correr, para una pasarela tienes que tener una buena forma. No se agita demasiado. Por ejemplo, en las producciones que lo ponen uno a correr y corre, corre y vístase. O en las pasarelas que no le puedes esperar muchísimo tiempo. Es súper, súper, súper importante. Sí, entonces eso también me ayuda mucho con eso. ¿Y cuánto tiempo llevas? En el gimnasio, no llevo mucho. En el gimnasio llevo aproximadamente un mes, pero hacía deporte antes. Practiqué ballet, practiqué porrismo, practiqué baile, que también lo complemento. Y natación, patinaje, muchas cosas así. Sara, definitivamente una persona muy versátil, muy importante. Me encantó tenerte acá. Muchas gracias por venir. Sigue conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Suscríbete!